Música Puedes hacerlo en vehículo, moto, bicicleta o peatonal por cualquier portería de la institución y acudir al lugar a donde te vas a dirigir. A partir del mes de enero se desmontan todas las carpas de registro de ingreso. Sin embargo, vamos a seguir utilizando la aplicación UC-Care, ya que esta es la herramienta que nos permite hacer seguimiento a las condiciones de salud que tiene la comunidad y así identificar casos positivos o sospechosos de COVID-19. Todos y todas vamos a seguir diligenciando la encuesta de síntomas y nexo epidemiológico para expedir el código QR cada vez que vayamos a ingresar a la universidad. Los vigías de bioseguridad siguen en la universidad. Van a seguir por los pasillos, en las plazoletas y demás zonas comunes registrando el ingreso o el check-in por la aplicación UC-Care. Música A partir del mes de enero este centro nos apoyará y guiará sobre cómo proceder cuando tenemos un caso positivo, cuando nos han reportado síntomas, cuando una persona está en incapacidad por COVID-19. La universidad conservará todos los recursos físicos requeridos para el lavado y la desinfección de manos. De igual manera, continuaremos con los aforos en los espacios académicos y laborales. Cada espacio cuenta con la señalización que informa la capacidad de ese sitio. Antes de organizar una actividad, revisar la señalización y convocar sólo el número de personas que ese espacio puede albergar. Sobre el uso del tapabocas, pedimos a todos y a todas que lo utilicen de manera continua, especialmente en los espacios cerrados, donde van a compartir con sus compañeros. Los y las invito a lavarnos las manos antes y después de compartir, a utilizar frecuentemente el tapabocas y retirarlo solamente cuando vamos a consumir los alimentos, a conservar el distanciamiento preventivo y no intercambiar utensilios o alimentos durante el refrigerio o el almuerzo. Si ustedes tienen alguna duda sobre el proceso de vacunación, pueden acudir al equipo médico de la oficina de SOMA para resolverlo, o si no, pueden hacerlo a través de su EPS. A partir del mes de enero, para acceder a los eventos institucionales y algunas actividades deportivas, culturales y recreativas, vamos a exigir el carnet de vacunación. Así que los invito a todos y a todas a vacunarse. Les recuerdo que tenemos una ruta de atención en caso de dudas sobre el desarrollo de una clase presencial biosegura. Nos contactan al equipo de SOMA y con gusto les ayudaremos. El inicio del semestre 22-1 se da gracias a su compromiso y a su apoyo.